El Instituto Superior San José I-27 dependiente del Arzobispado de Corrientes informa que se encuentra abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2015 con una variada oferta de carreras terciarias de rápida salida laboral, profesionales idóneos y tecnología de última generación, además de capacitaciones permanentes a través de seminarios, cursos y jornadas. Las carreras que se dictan en el Instituto son Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas de Información Tecnicatura Superior en Operador de Psicología Social con Orientación al Acompañamiento Institucional Licenciatura en Educación Religiosa Profesorado en Educación Secundaria en Informática y Profesorado en Educación Secundaria en Lengua y Literatura Para mayor información los interesados podrán visitar el sitio web de la institución, comunicarse al teléfono o a la dirección que figuran al pie de la pantalla. ¡Gracias!